El Apu Tunupa es como la mayoría de los Apus, un volcán extinto. Con su cumbre a 5.310 metros sobre el nivel del mar, domina el salar más grande del mundo. El gran salar de Tunupa, conocido también como el salar de Uyuni. Se ubica al norte del salar y alrededor de él existen varios poblados, entre ellos el de Tawa, con el típico hotel de sal. Punto de entrada al interior del salar, hacia sus islas como Inkawasi, la isla del pescado y otros atractivos. Podemos llegar a él desde Colchane, dirigiéndonos por el lado derecho hacia Yica, a través del salar de Coipasa. O por el hito 41 de Cancosa, hito aún peatonal, coordinando con algún operador turístico de Yica, que lo vaya a buscar a la frontera para llevarle hasta el salar de Uyuni a dos horas, a través de Yica también. Si bien no está en el territorio chileno, es completamente relevante para la conmovisión tarapaqueña y andina en general. Los estudios reconstruyeron el viaje épico y civilizatorio de Tunupa, uno de los hijos del gran Viracocha. Desde el Titicaca, bajando por el río de Zaguadero, hasta llegar al lago Popó, para llegar a esta ubicación. Y posteriormente, luego, reaparece a 210 kilómetros al oeste, en la misma latitud sur, 19 grados, 53 minutos, con solo 3 minutos de variación. También reaparece en nuestro cerro Unitas, a pocos kilómetros de la ruta A15CH, como también en múltiples petroglifos y otras manifestaciones rupestres, para llegar al final hasta el mar. A través del rastro de su toponimia, se le conoce con diferentes nombres. Tapaca, Taapacá, Tahuapacá, Tarabacá, Tunupa. Tapaca, Taapacá, Tarabacá, Tunupa.